¿Qué tal? Buenas tardes. Estas son las notas deportivas más relevantes en tiempo real deportes. Comenzamos con la información. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó durante su visita al Estado de Veracruz la organización del cover para los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El mandatario nacional destacó que eventos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como el regreso de la Fórmula 1, hablan muy bien de la grandeza que tiene México para organizar este tipo de eventos deportivos. Peña Nieto comentó también, vamos a proyectar en este evento esta gran justa deportiva, la riqueza y la grandeza de nuestro país desde Veracruz. La competición regional es parte de un periodo de grandes cosas para el país proyectado entre los años 2014 y 2015. El Ejecutivo Federal estuvo acompañado por el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, y por el piloto tapatío de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez, para inaugurar el nuevo libramiento de Coatepec, Veracruz. No llevaba ni una hora con el uniforme del Real Madrid y Taylor Navas hizo enfurecer a los altos mandos con un pequeño detallito. Durante su presentación, el arquero costarricense besó el escudo merengue a petición de la afición que estaba con el graderío de Santiago Bernabéu. Todo parecía felicidad hasta que se le vieron, por gracioso que parezca, los calzones. Aunque parece insignificante, el portal Fútbol Finanzas asegura que en las oficinas madridistas el gesto fue de manera intencionada con la finalidad de mostrar la marca Calvin Klein. De su ropa interior, aprovechando las miradas de los presentes, incluida la prensa, de todos los rincones del mundo. Raúl Jiménez, delantero de la América, asegura que el Porto es lo mejor para su carrera, y espera que en su actual equipo no frene su crecimiento, pues su salida no es segura, ya que piden más dinero por él. Espero que comprendan directivos americanistas, el Porto es lo mejor para mí. Publica este miércoles el diario Oyogo en su portada, en la que destaca el delantero de las águilas, que está en la mira del cuadro portugués. De momento el interés por Jiménez es real. Existe una oferta por parte de los dragones, aunque hace unos días Ricardo Pelaez reveló que no pretenden regalar a una de las joyas del Coapa, y desea ingresar más dinero por él. Esto fue toda la información deportiva. No se olvide visitar El Golfo y Tiempo Real MX para estar bien enterados sobre lo que pasa en el mundo del deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!